¿Te imaginas que lo que comenzó como una pequeña granja de gallinas criollas pueda convertirse en un negocio millonario? La historia de Orlando es prueba de que, con las estrategias correctas y un enfoque decidido, es posible transformar una granja modesta en un negocio de éxito. En este vídeo, te contaré cómo Orlando lo logró y compartiré contigo cinco consejos clave que él utilizó para convertir su cría de gallinas criollas en un negocio millonario. Estos consejos no sólo te ayudarán a maximizar tus ingresos, sino también a construir un negocio sostenible y exitoso. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like a este vídeo si te gustaría aprender más sobre cómo transformar tu negocio y alcanzar el éxito en la cría de gallinas criollas. ¡Empecemos! Empieza con lo que tienes y escala estratégicamente la historia de Orlando comienza con sólo unas pocas gallinas criollas. Lo que lo diferenciaba era su mentalidad emprendedora. Aunque su granja era pequeña, él veía el potencial de crecimiento desde el principio. El primer consejo es comenzar con lo que tienes, pero con una mentalidad de crecimiento estratégico, empezar con lo básico al igual que Orlando. Cuando comienzas con un pequeño número de gallinas, es importante dominar lo básico. Desde la correcta alimentación, hasta el manejo de las gallinas y la construcción de un gallinero eficiente, todo esto sienta las bases para crecer en el futuro. Evaluar los recursos disponibles, Orlando supo aprovechar los recursos que ya tenía, como su terreno y la alimentación natural que podían obtener sus gallinas de la tierra. Si estás empezando, evalúa qué recursos puedes utilizar de manera eficiente antes de hacer grandes inversiones. Reinversión inteligente, Orlando reinvertía las ganancias que obtenía de la venta de huevos y carne para aumentar el tamaño de su rebaño de manera gradual. En lugar de gastar las ganancias inmediatas, cada venta de huevos y carne era una oportunidad para reinvertir en más gallinas, mejor infraestructura y mejores alimentos. Expandir gradualmente, en lugar de tratar de escalar rápidamente, Orlando expandió su negocio de manera calculada. Comenzó con pocas gallinas, pero a medida que aumentaba la demanda, fue incorporando más aves de manera estratégica, sin sobrecargar sus recursos. Este enfoque le permitió mantener los costos bajo control mientras incrementaba su producción. Como cualquier emprendedor, Orlando se enfrentó a obstáculos en el camino. Desde la falta de espacio hasta problemas con la salud de las gallinas, él aprendió a abordar estos desafíos con soluciones prácticas y siempre manteniendo la vista en el futuro. Aprovecha la diversificación de productos. Una de las claves del éxito de Orlando fue no depender exclusivamente de un solo producto. Aunque comenzó vendiendo huevos, rápidamente se dio cuenta de que la diversificación era clave para maximizar los ingresos y protegerse de los altibajos del mercado, ofrece múltiples productos a partir de la cría de gallinas venta de huevos y carne. Además de los huevos, Orlando comenzó a vender carne de gallina criolla, que tiene una alta demanda debido a su calidad. Al ofrecer tanto huevos como carne, pudo acceder a dos mercados diferentes, aquellos que buscan productos frescos y aquellos que prefieren productos de alta calidad para cocinar. Subproductos Orlando también descubrió el valor de los subproductos de sus gallinas, como el estiércol, que vendía como fertilizante natural para granjas y jardines. Además, la venta de plumas y hasta la cría de pollitos para otras granjas locales se convirtieron en nuevas fuentes de ingresos. Productos procesados, Orlando no se detuvo en la venta de productos frescos. Comenzó a procesar la carne de gallina criolla y producir embutidos y carnes curadas, que vendía a un precio premium en mercados locales y tiendas especializadas. Mercados Niche también identificó la oportunidad de vender huevos y carne a restaurantes que valoraban productos locales y sostenibles. Al establecer relaciones con chefs locales, Orlando creó una red de clientes que valoraban la alta calidad de sus productos y estaban dispuestos a pagar más por ellos. Venta local directa, Orlando aprovechó los mercados locales y ferias agrícolas para vender directamente a los consumidores, lo que le permitía eliminar intermediarios y aumentar sus márgenes de ganancia. Expansión a venta online con el tiempo, Orlando comenzó a explorar las ventas en línea, creando una página web y utilizando. Plataformas de venta para entregar huevos y productos derivados a consumidores en otras regiones. Esto le permitió escalar aún más su negocio y llegar a clientes que valoraban productos auténticos y frescos. El tercer consejo para transformar tu cría de gallinas criollas en un negocio millonario es crear una marca sólida que conecte con tus clientes. Orlando entendió desde el principio que vender productos no era suficiente, necesitaba contar una historia que resonara con los consumidores. Calidad consistente, uno de los pilares de la marca de Orlando fue la calidad constante de sus productos. Sus huevos y carnes siempre eran frescos, naturales y provenientes de gallinas criadas de manera ética. Esta consistencia le permitió ganar la confianza de sus clientes y diferenciarse de sus competidores. Transparencia y sostenibilidad en el mercado actual, los consumidores valoran la transparencia y la sostenibilidad. Orlando destacó cómo sus gallinas eran criadas en libertad, alimentadas de manera natural y cómo utilizaba prácticas agrícolas sostenibles. Esto no sólo mejoró la percepción de sus productos, sino que también le permitió cobrar un precio premium. El valor de una historia personal Orlando utilizó su propia historia para crear una conexión emocional con sus clientes. Explicaba cómo comenzó su negocio con unas pocas gallinas y cómo trabajó duro para convertirlo en un negocio exitoso. Esta narrativa inspiraba a sus clientes y les daba una razón para apoyar su emprendimiento. Conexión con la comunidad local Orlando se involucró activamente en su comunidad local, participando en eventos, mercados y colaborando con otros negocios. Al hacerlo, no sólo creó una red de apoyo, sino que también fortaleció su presencia de marca a nivel local. Estrategia en redes sociales Orlando entendió la importancia de las redes sociales para promocionar su negocio. Compartía fotos y vídeos de su granja, mostrando el proceso natural de cría de sus gallinas y destacando los valores que respaldaban sus productos. Esta presencia digital le permitió llegar a un público más amplio y fidelizar a sus clientes. Marketing de influencers locales colaborar con influencers locales o chefs reconocidos le permitió a Orlando ganar visibilidad rápidamente. Estos influencers promocionaban sus productos en redes sociales, aumentando su credibilidad y atrayendo a más clientes interesados en productos locales y de calidad. El cuarto consejo clave para transformar tu negocio es optimizar la eficiencia operativa. A medida que el negocio de Orlando creció, también lo hicieron los desafíos operativos. Para mantener bajos los costos y maximizar los ingresos, implementó varias estrategias para optimizar cada aspecto de la granja. Sistemas automáticos de alimentación y agua a medida que aumentaba la cantidad de gallinas, Orlando invirtió en sistemas automatizados para la alimentación y el suministro de agua. Estos sistemas no sólo ahorraron tiempo, sino que también redujeron el desperdicio y aseguraron que las gallinas siempre tuvieran acceso a alimento fresco. Monitorización de la salud de las gallinas. La implementación de un sistema de monitoreo para la salud de las gallinas permitió a Orlando detectar problemas de manera temprana, como enfermedades o estrés. Con tecnología básica de sensores, pudo evitar pérdidas importantes y mantener la producción de huevos y carne en su mejor nivel, reducción de costos sin comprometer la calidad alimentación eficiente. Para reducir los costos de alimentación, Orlando integró prácticas de rotación de pastos y permitió que las gallinas forrajearan de manera natural. Además, utilizó subproductos agrícolas locales como una fuente de alimento alternativa para complementar el pienso comercial, gestión inteligente de la infraestructura. En lugar de construir nuevas instalaciones grandes, Orlando optó por mejorar y adaptar sus infraestructuras existentes, aprovechando cada metro cuadrado de manera eficiente. Los gallineros móviles fueron una de las mejores inversiones que hizo, ya que le permitieron rotar las gallinas y aprovechar diferentes áreas de su terreno sin causar agotamiento del suelo, optimización del trabajo en la granja a medida que su granja creció, Orlando contrató personal para que lo ayudara con las tareas diarias. Sin embargo, mantuvo un enfoque en la eficiencia, capacitando a su personal en el uso de las herramientas automatizadas para maximizar la productividad y reducir el tiempo de trabajo manual, logística de distribución, para expandir su mercado. Orlando implementó una estrategia logística eficiente que incluía entrega directa a clientes locales y envío a tiendas y restaurantes. Al asociarse con servicios de distribución locales, redujo los costos de envío y pudo cumplir con las entregas de manera rápida y eficiente. Planificación financiera y reinversión estratégica El último consejo es quizás el más importante, gestionar adecuadamente las finanzas y reinvertir estratégicamente en el negocio. Orlando entendió que para crecer de manera sostenible y convertir su cría de gallinas criollas en un negocio millonario, tenía que tener un enfoque disciplinado con respecto a las finanzas, gestión de costos y control de presupuesto. Control de costos, desde el principio, Orlando mantuvo un control estricto sobre sus costos operativos, asegurándose de no gastar más de lo necesario. Implementó un sistema de registro detallado de todos los gastos. Desde la compra de alimentos hasta las mejoras en la infraestructura, lo que le permitió tomar decisiones financieras informadas. Optimización de los márgenes de ganancia Uno de los principales enfoques de Orlando fue mantener un margen de ganancia saludable. Al reducir los costos mediante la automatización, la alimentación eficiente y la gestión inteligente del rebaño, pudo maximizar los beneficios en cada venta sin comprometer la calidad del producto, reinversión en infraestructura Orlando siempre reinvertía una parte de las ganancias en mejoras para la granja. Desde la mejora de las instalaciones de los gallineros hasta la compra de sistemas de riego para mejorar el pasto, cada reinversión estaba orientada a aumentar la eficiencia y la producción a largo plazo, inversión en marketing y expansión de mercado, además de reinvertir en la producción, Orlando destinaba una parte de sus ingresos a expandir su mercado. Desde campañas de marketing digital hasta la participación en ferias agrícolas, estas inversiones le permitieron atraer nuevos clientes y aumentar su visibilidad en el mercado. Reservas de emergencia Orlando también fue prudente al crear un fondo de reserva para emergencias o situaciones inesperadas, como enfermedades en el rebaño o fluctuaciones en el mercado. Esto le permitió mantener la estabilidad financiera incluso en tiempos difíciles. Diversificación de inversiones con el tiempo, Orlando comenzó a diversificar sus inversiones, no solo dentro de la cría de gallinas, sino también en otras áreas agrícolas. Esto le permitió mitigar riesgos y asegurar un flujo de ingresos constante. Implementa estrategias de marketing avanzadas para aumentar la demanda. El sexto consejo es uno de los más importantes para transformar tu negocio, crear una demanda fuerte y constante para tus productos. Aunque tengas el mejor producto en el mercado, si los consumidores no te conocen o no saben por qué deben elegir tus gallinas criollas, te será difícil escalar tu negocio, diseño de marca y posicionamiento, al igual que Orlando, quien comenzó con una pequeña granja y logró construir una marca sólida. Debes trabajar en el desarrollo de una marca auténtica que se conecte emocionalmente con tus clientes. En el mercado de hoy, los consumidores valoran la autenticidad y los productos locales. Es fundamental que tu marca refleje el valor tradicional y la sostenibilidad de tu negocio de gallinas criollas, nombre y logotipo, desarrolla un nombre fácil de recordar y un logotipo que represente la naturaleza única de tus productos. Orlando, por ejemplo, usó su apellido para darle un toque personal a su marca, lo que le permitió conectar emocionalmente con sus clientes. Historia personal en tu página web y en los envases de tus productos, cuenta tu historia. Explica por qué decidiste comenzar con la cría de gallinas criollas, cómo crías a las aves de manera ética y porque tus productos son mejores que los de la competencia, transparencia y comunicación directa. Hoy en día, los consumidores valoran la transparencia. Utiliza tus canales de comunicación, redes sociales, sitio web y empaques para mostrar cómo manejas tu granja, el tipo de alimento que das a tus gallinas y la manera en que mantienes altos estándares de calidad. Instagram y Facebook son plataformas perfectas para contar tu historia y mostrar imágenes del día a día en la granja, SEO y marketing de contenidos. La creación de contenido útil y educativo es una excelente forma de atraer a más clientes. Orlando utilizó una estrategia de blogging para educar a su audiencia sobre los beneficios de los huevos y la carne de gallina criolla, lo que le permitió atraer a consumidores interesados en productos saludables y sostenibles. Publica regularmente artículos en tu sitio web sobre las ventajas de tus productos y técnicas de cría natural, publicidad en redes sociales, las campañas de publicidad pagada en Facebook e Instagram te permiten llegar a audiencias específicas como aquellos interesados en alimentos orgánicos, productos locales o consumidores conscientes del medio ambiente. Invertir en anuncios segmentados puede llevar tus productos a un nuevo público y aumentar las ventas. Colaboración con influencers locales. Colabora con influencers locales que promuevan un estilo de vida saludable y sostenible. Estos influencers pueden ayudar a correr la voz sobre tus productos, dándoles mayor visibilidad a sus seguidores. Promociones y estrategias para incrementar la demanda a ofertas y paquetes. Ofrece paquetes especiales o descuentos por volumen. Por ejemplo, podrías ofrecer un descuento a quienes compren más de una docena de huevos o una cantidad mayor de carne. Esto no solo te ayudará a aumentar las ventas, sino que también puede motivar a los clientes a comprar más de lo que normalmente harían, eventos de degustación y ferias locales. Participar en ferias locales, mercados de agricultores y organizar eventos de degustación te permite interactuar directamente con los consumidores. Orlando organizó degustaciones en restaurantes locales, donde los chefs podían probar sus productos y así generar relaciones comerciales que impulsaran su negocio. Escala tu producción con tecnología y automatización. El séptimo consejo es invertir en tecnología y automatización para poder escalar tu negocio sin comprometer la calidad de tus productos ni aumentar los costos operativos de manera desproporcionada. Esto es esencial cuando buscas convertir un negocio modesto en una empresa millonaria. Automatización del proceso de alimentación y agua sistemas de alimentación automática, a medida que el número de gallinas aumenta, es fundamental contar con sistemas automáticos de alimentación para reducir la carga de trabajo y asegurar que las gallinas siempre tengan acceso a comida fresca. Estos sistemas se pueden programar para liberar la cantidad adecuada de alimento en horarios específicos, lo que minimiza el desperdicio y asegura una dieta balanceada, sistemas automáticos de agua, instalar bebederos automáticos con sensores que detectan cuando el agua está baja garantiza que tus gallinas siempre tengan agua limpia y fresca, lo cual es esencial para la producción de huevos y el bienestar de las aves. Monitoreo de la salud de las gallinas sensores de monitoreo de la salud LA. Tecnología moderna permite monitorear la salud y el comportamiento de las gallinas mediante sensores y cámaras. Estos sistemas pueden detectar anomalías en el comportamiento de las aves, como una caída en la actividad, que podría ser un signo temprano de enfermedad. Al automatizar la detección de problemas de salud, puedes intervenir rápidamente antes de que un problema afecte a todo el rebaño. Plataformas de gestión agrícola usa software especializado para llevar un control detallado de la alimentación, vacunaciones y producción de huevos. Esto te permitirá analizar los datos y ajustar tus prácticas para maximizar la eficiencia y la producción, optimización del espacio a través de la rotación de pastos rotación eficiente de pastos. Como mencioné en consejos anteriores, una estrategia de rotación de pastos permite que las gallinas se alimenten de forma natural mientras se preserva la calidad del terreno. Al dividir tu terreno en secciones y rotar a las gallinas entre estas áreas, puedes mantener la salud del pasto y reducir los costos de alimentación. Gallineros móviles Los gallineros móviles facilitan la rotación de pastos y aseguran que las gallinas siempre tengan acceso a forraje fresco. Además, estos gallineros permiten que el terreno utilizado se recupere rápidamente. Acceso a financiación y fondos de expansión El octavo consejo trata sobre cómo acceder a financiamiento para expandir tu negocio de manera sostenible. A medida que crece tu granja y te acercas al objetivo de convertirla en un negocio millonario, necesitarás financiamiento para poder invertir en tecnología, infraestructura y marketing, busca fondos de agricultura y apoyo gubernamental, programas de apoyo gubernamental. Muchos gobiernos ofrecen subsidios o programas de financiamiento para agricultores que buscan mejorar la sostenibilidad de sus granjas o que desean aumentar la producción. Investiga si en tu país o región existen programas gubernamentales que te puedan ayudar a financiar la expansión de tu granja. Fondos para agricultura sostenible. Los gobiernos y organizaciones privadas suelen ofrecer apoyo financiero a los agricultores que implementan prácticas agrícolas sostenibles, como la rotación de cultivos o la reducción de pesticidas. Préstamos a bajo interés, además de los subsidios, también puedes acceder a préstamos agrícolas con tasas de interés reducidas. Estos préstamos pueden ayudarte a cubrir los costos iniciales de expansión, como la compra de más gallinas, la construcción de infraestructuras adicionales o la automatización de la granja. Inversores privados. Si tienes un plan de negocio sólido y un historial de éxito, puedes atraer a inversores privados que estén interesados en apoyar la expansión de tu granja. A cambio de una participación en los ingresos futuros, estos inversores pueden proporcionarte el capital necesario para acelerar el crecimiento de tu negocio. Crowdfunding. Las plataformas de crowdfunding son una opción cada vez más popular para financiar proyectos agrícolas. Puedes crear una campaña en la que expliques tu misión y cómo planeas usar los fondos para expandir tu granja de gallinas criollas. A cambio, puedes ofrecer a los donantes productos de tu granja u otros incentivos, reinversión en infraestructura, cada vez que generes ingresos adicionales, reinvierte una parte de esos beneficios en mejorar la infraestructura de tu granja. Orlando, por ejemplo, destinó una parte de sus ganancias a la compra de incubadoras automáticas, lo que le permitió aumentar la producción de pollitos sin aumentar significativamente el costo de mano de obra. Gracias.